Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo Superimán y sueldazo número 2670, de fecha 13 de noviembre de 2015. Se inicia la extracción de balotas de Superimán. 20 de noviembre de 2015, de fecha 13 de noviembre de 2015, de fecha 13 de noviembre de 2015. 10 de noviembre de 2015, de fecha 13 de noviembre de 2015. 15 de noviembre de 2015, de fecha 13 de noviembre de 2015. son los siguientes. 29, 25, 2, 12, 10, 15 y 24. Continuamos con la extracción del súper número 1 y súper número 2. Súper número 1, 10, súper número 2, 6. Repetimos. Súper número 1, 10 y súper número 2, 6. Continuamos con la primera extracción de sueldazo. 3, 16, 21, 21, 17, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 20. Repetimos, primera extracción de sueldazo. Los números son los siguientes. 14, 3, 16, 21, 8, 4, 20. Continuamos con la segunda extracción de sueldazo. 7, 6, 3, 16, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 20. Repetimos, segunda extracción de sueldazo. Los números son los siguientes. 7, 6, 3, 16, 26, 2 y 20. De esta forma finalizamos el sorteo suprimán y sueldazo número 2670 de fecha 13 de noviembre de 2015. Buenas noches.